Ser viejo no es estar muerto. Es una frase contundente que además da título a un libro del médico español Francisco Mora. Y lo cito porque cuando se habla de envejecimiento, la gran mayoría de las personas asocia esta etapa con la muerte. Y sí, todas las personas nos vamos a morir, pero mientras estamos viviendo. El envejecimiento no se puede explicar con una sola teoría. Existen muchas, muy variadas y desde tiempos muy remotos. Casi todas tratan de descubrir en el fondo la fuente de la eterna juventud. Hay explicaciones desde Aristóteles en la Grecia clásica hasta la reciente teoría de los telómeros que nos plantea cómo en nuestros cromosomas está la posibilidad de alargar la vida y vivirla con calidad. Hay quien estudió la gran influencia de la carga genética que pareciera programarnos desde el nacimiento y hasta ponernos fecha de muerte. Otras hablan del desgaste de la energía en nuestro cuerpo o del debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Lo cierto es que hasta el momento el envejecimiento es irreversible. Lo que sí resulta más factible es prolongar nuestro periodo de bienestar a través de varias consideraciones. Los expertos hablan de la sobrevida que da un buen nivel de escolaridad. Entre más alto, dicen, más probabilidades de vivir más tiempo. Lo mismo ofrecería un nivel socioeconómico suficiente que brindara más oportunidades de prevención y atención a la salud. Habitar fuera de las grandes ciudades también daría más tiempo de vida, así como el hecho de vivir en pareja. Ya lo ve. Y usted pensaba que se iba a morir antes, ¿no? Pues no, nada de eso. Aprovecho para mencionar la sexualidad. Esta se asocia con calidad de vida en la vejez e incluso se le atribuye la posibilidad de mejorar nuestro sistema inmunológico por las sustancias generadas durante el orgasmo y por la cercanía afectiva de una convivencia para el placer. Nos pone de buen humor, nos dibuja una natural sonrisa en el rostro y además mejora nuestra autoestima. Existen otros factores que usted puede poner en práctica a partir de este momento en su rutina. Mejorar sus hábitos alimentarios. Cada vez encontramos más frecuencia en una sugerencia. Comer menos. No quedar al tope, sino como dicen los japoneses de Okinawa, el lugar donde hay más mujeres longevas, la barriga al 80%. Otra cosa de la que ya hemos hablado en otros videos es la práctica cotidiana de ejercicio físico y algo fundamental, el alimento intelectual. No perder la capacidad de seguir aprendiendo. Prolongar nuestro bienestar conociendo, estimulando la curiosidad de nuestro cerebro. Mantenerlo ilusionado, decía Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina. Vivió hasta los 102 años. Me imagino que algo debe haber aprendido.